hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy le damos paso a la primavera jugando como niños y niñas con el foamy moldeable vamos a ello para este proyecto vamos a utilizar fimo el que llaman pasta moldeable foamy moldeable pasta flexible vale normalmente la compramos en bazares la hay en un montón de colores y yo quiero utilizar blanco rojo y rosa quiero con el blanco matizar un poquito estos dos colores para combinarlos vale entonces lo primero que vamos a hacer es abrir los paquetes de coger pequeñas porciones amasarlo y hacer bolitas vale esas bolitas habrá que dejarlas en una superficie que luego podamos despegar fácilmente porque tienen que estar secando aproximadamente entre 12 y 24 horas tarda bastante si son piezas pequeñas tarda menos pero si hacemos algo voluminoso necesitaremos un poquito de tiempo para que seque bien vale pues nada vamos a empezar a jugar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces mirando un poquito que es lo que nos ha quedado, cuanto más exactos seáis cuando estéis amasando, pues mejor quedarán. Pues eso, voy a intentar emparejar un poquito y empezaré a presentaros ideas. Para hacer nuestro llavero vamos a necesitar... Un mosquetón, una anilla grande, una bola de foamy moldeable ya seca, bien seca, grande, dos tapacuentas grandes y un bastoncillo largo. Además necesitaremos bolitas pequeñas, tapacuentas pequeños, entrepiezas de metal, anillas, estas son de un milímetro de grosor y bastoncillos más pequeños. Lo primero que haré será con un corto alambres abrir una de estas anillas más bonitas. Meterle la anilla grande y engancharle en el mosquetón. Y volver a cerrar. Y volver a cerrar. Círculo, sujetamos donde se unen y volvemos hacia arriba. ¿Vale? Ahora, meteríamos un tapacuentas y para meter el agujero en la bola voy a utilizar un punzón para no intentar hacerlo así, que no está tan fácil, se dobla con el punzón ideal. Miramos la zona. Al secar las cuentas siempre se queda un poquito chafado por la parte que apoya en nuestra bandeja. Entonces, eso tendrá que ser la parte de abajo o de arriba que queda tapada con el tapacuentas. La depositamos y en vertical y con cuidado la atravesamos. ¿Veis? Ahora, ya podemos meterla en nuestra aguja. Tapamos otra vez. Antes de cortar, voy a abrir este circulito que hemos hecho, meterla en la anilla, cerrarla y darle un poquito más de... un par de vueltas para que quede más fuerte. A ver, sujeto la parte que he doblado antes, de abajo, enderezo la aguja y sujetando... Vale, así ahora, un momento y os enseño. Ahí está nuestro par de vueltas. Ahora sí, sin cortar, porque creo que no hará falta, sujetamos hacia arriba del alicate de punta redonda para que la anillita nos quede un poco grande y sujetando, vamos girando... Vale. Ahora... Cortaremos otra anilla decorada... Y la meteremos por esta anillita que acabamos de hacer. Ahora vamos a preparar tanto las cuentas de foamy moldeable como las entrepiezas de metal. Y lo que haremos será... Meter un bastoncillo por cada una de las cuentas... Y con el alicate redondo... Sujetar... Sujetar... Como hemos hecho antes... Voy a enseñar lo de cero. Sujetar... Y girar... Y así nos queda más de una vuelta y un poquito más fuerte. Así que no llegamos a cortar. Estos bastoncillos son de 3 centímetros. Otra cuenta, por ejemplo, esta mariposa. Lo metemos en el bastoncillo... Lo metemos en el bastoncillo... Lo importante es que luego nos entre por aquí... La anilla. Vale. Ahora... Haríamos algo similar... Con las bolitas de foamy moldeable... Pequeñas. Que salen rodando. Así que algo redondas han quedado. Vale. Uff. Vale. Se me han ido todas. No pasa nada. Aquí. Colocamos una. Miramos la forma que tiene. Porque no está redonda. Está un poquito ahuevada. Entonces la haré así en vertical. La apoyo... Con el punzón clavo... En recto... Cojo un bastoncillo... La idea de poner los tapa cuentas... Aparte de que queda más bonito... Es para impedir... Esto es flexible. Aunque están secas es flexible. Entonces... Si yo meto la aguja probablemente se meta del todo. Por tanto... Si pongo un tapa cuentas... Me garantizo de que no se va a salir. Vale. Esto... Así. Y de hecho cuando se mete... Busca camino propio. Vale. Ahora pondríamos otro... Y... Lo cerraríamos... De la misma manera. Sujetando entre los dos... Entre las dos puntas... Giramos... E intentamos que nos queden un par de vueltecillas... O al menos una vuelta bastante cerradita. Ya tenemos listos nuestras piezas... Que van a componer... El llavero. Entonces... Ahora... Cogeremos... Una anilla de estas... Más feitas... Por así decir... Las que son de cuerpo liso... Ahí... Con estos dos más fácil... Yo tengo dos de cabeza plana... Más cómodos para trabajar... Abrimos la anilla... Y metemos... Una cuenta de FOMI... Y la cerramos... Ahora... Cogemos otra... La abrimos... La metemos dentro... Y... Por ejemplo... Cogemos... La mariposa... Aquí depende... El montaje... Si lo queréis... El... El llavero muy largo... O muy abultadito... Si lo queréis más largo... Con las piezas que hemos preparado... Meteríamos... Solamente... Una cuenta... O bolita... Cada vez... Yo voy a poner dos... Si luego no me gusta... Pues lo cambio... Entonces... Voy a ponerle... Por ejemplo... Aquí la mariposa... Y una estrella... Y cierro... Ahora... Cojo otra anilla... La abro... Si no estuviera abierta... Si no estuviera abierta... Y por la última anilla... Que hemos colocado... La meto otra vez... Y meto... Por ejemplo... Otra cuenta... De FOMI... Y cierro... Cojo otra cuenta... Otra anilla... Cojo otra cuenta... Perdón... Y por la última... Que era... La de la cuenta de FOMI... La introduzco... Y meto... Por ejemplo... Un corazón... Un corazón... Y una cuenta de FOMI... Y una cuenta de FOMI... Y la cierro... Meto otra anilla... La abro... La engancho... En la última que hemos puesto... Que es la del corazón... La pondría... Entre estas dos... ¿Vale? Para ir hacia arriba... Y pondría... Y pondría... Pues... Una estrella... Y una de FOMI... Y cierro... Música Ahora, que es la última, en mi caso porque no tengo ya más cuentas preparadas, metería la anilla decorada del principio de la bola grande y la cerraría. Y así quedaría nuestro llaverito. Ahora solo nos quedaría, si tenéis, ahora luego lo haré también con vosotros, si tenéis barniz para foamy o yo creo que también podría funcionar con pinta uñas sin color o lo que pasa es que creo que sea más fácil encontrar el barniz que la pintura para las uñas, porque así se protege un poquito y coge un poquito de brillo. Luego lo hago. Nuestra segunda artesanía con foamy vamos a necesitar, ya tengo hecho aquí como quedarían los pendientes. Necesitamos una pieza de pendiente, bueno, dos piezas de pendientes, dos fornituras, un bastoncillo de cabeza plana, dos tapacuentas, una pieza de cristal facetada y este tipo de entrepiezas que llevan también unos brillantitos incrustados. Esta es la idea que yo tengo con los materiales de los que dispongo, pero bueno, vosotros podéis coger las ideas en función de vuestros materiales. Entonces, es muy sencillo, cogemos el bastoncillo, un tapacuentas, nuestra bolita de foamy, que más o menos es del mismo tamaño que la otra, la atravesamos. Aquí está la parte de abajo, la atravesamos. Ponemos el otro tapacuentas, no, ponemos la entrepieza mejor. Podríamos ponerle también, pero bueno, creo que así queda bien. Luego ponemos la cuenta de cristal facetado. Esta es pequeña, esta es de 6 milímetros. Vale. Tapamos ahora sí con el tapacuentas. Y como mis palitos eran largos, pues bueno, hay que cortar un poquito. Dejamos como unos 12 milímetros más o menos. Y ahora con el alicate de punta redonda, hacemos una anillita que introduciremos en la funitura de pendiente. Y ya tenemos unos preciosos pendientes hechos a mano, esta vez sí, súper bonitos. Que quede todo bien recto. Y nada, en un pispás, únicos en el mundo. Para nuestra tercera idea, que es la más sencilla de todas, tenemos este tipo de pendiente. Con aquella barrita que amasé, tipo caramelo, la he cortado como si fuera un salchichón y me han quedado trocitos con dos colores. Entonces, tan sencillo como con estas piezas, este tipo de pieza, pues se pega con silicona. Esta la he hecho, como era más pequeñita, la he cortado por la mitad. Y tengo dos mitades, vamos a decir iguales. Vale, entonces, con estas piezas tengo una más grande y una más pequeñita. Ponemos un poco de silicona. Yo, pues, he usado líquida. Porque la silicona caliente, como es difícil controlar la cantidad, suele salir bastante. Pues para que no nos quede feo ni nos rebase. El tacto de esto es un poquito como el de la goma eva. Vendría a ser casi lo mismo. Entonces, nada, cojo la parte más feita, le pongo silicona. También a esta parte más redondita. Lo pegamos. Y lo dejamos secar. Aquí también se podría utilizar, que muchísima gente lo utiliza, aunque mis experiencias no han sido tan buenas, el cianoquilato. Vale, ahora probaré a ver si tengo por ahí y hago uno también para ver qué tal tarda en secar. Vale, este ahí. Luego solo tendríamos que ponerle un tope detrás y tendríamos nuestro pendientito súper sencillito y distinto a todo lo que haya por ahí. Voy a probar con el pinta uñas, que lo he encontrado. A ver cómo queda, si queda protegido o no. Como aún estoy grabando el vídeo y el vídeo es para dentro de dos días, seguro que ya podré contaros algo de su resistencia, brillo o si queda amarillo, como está un poquito el endurecedor, que la verdad es que es más viejo casi que yo. Bueno, que va, solo tiene 20 años, más o menos, no sé, un montón. A ver, he estado buscando un pincel pequeñito, pero no lo he encontrado. Así que utilizaré un pedazo de brocha para aplicar el barniz en el llavero. Esto es un trocito de corcho que he encontrado por ahí y nada, para poder clavar los pendientes y poder dejarlos secar. El barniz para fimo, que es este, este es de esta L, ¿vale? Dice que seco al tacto en 20 minutos y seco para utilizar 24 horas. Así que mañana, pues ya podré toquetearlo. Creo que este ya está. Si esto funciona, es mucho más cómodo y seguro que más rápido. A ver. Vale. Y me faltaba probar también el cianocrilato. Voy a probarlo con un trozo. En la punta del bastoncillo de caramelo, digo yo, que no va a servir. Si es que lo puedo abrir. Esa es otra. Nada. Este no. Es una pena que por mucho que te esfuerces en colocarlo bien, en vertical y no sé qué, al final siempre se sale. Así que no puedo probar nada. Si alguien lo prueba, que nos lo cuente en los comentarios. Vale. Voy a barnizar con esta brochita. A ver qué tal. Me he inventado esto, que es el punzón, un vaso, para que no toquen las bolas. Y ya vamos. Preparo y mezclame en los lados. Las bolas de bolas. Y ya está. ¡Hasta la sesión! ¡Hasta la sesión! ¡Vamos! ¡Hasta la sesión! ¡Los los días! sobre la marcha se me ha ocurrido otra idea de pendientes lo que pasa es que como tengo el punzón haciéndome tendedero pues me está costando hacer el agujero en recto pero voy a intentarlo con una aguja de estas largas un bastoncillo de cabeza plana recto, que no lo estoy consiguiendo que difícil definitivamente con el punzón mucho más fácil vale, creo que ahí ya está la mitad vale y ya está vale, más o menos ahora tapacuentas media bola silicona entrepieza con brillantitos para que quede centradita la silicona ahora pongo silicona también en la otra mitad y ya está y ya está otra cuenta cortamos un poco enrollamos enrollamos que también sería un precioso colgante aunque aunque no es este caso nos falta otra otra anillita y una la fornitura de pendiente y aquí tenemos nuestra parecita la fornitura y ya está y ya está y ya está bueno y complementos en foamy moldeable un proyecto divertido y fácil todo dependerá de los materiales que tengáis para complementarlo el tacto y el resultado es muy similar al de la goma eva así que será genial para proyectos primaverales y veraniegos todo lo que lleve mucho color si os ha gustado el vídeo recordar que podéis suscribiros al canal para apoyarme y estar al tanto de las novedades que iré trayendo también podéis dejar un like o un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós y y y Gracias por ver el video.